¡Suscríbete! 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 ¡Muena gloria a Dios! ¡Este canto de los signos nos tocamos desde el Indian Terceriana Monterey! Porque students nos canto que le gustó tanto al hermano Lorenzo Yo siempre me he puesto a hablar del hermano Lorenzo Donde quiera que voy, empiezo a hablar del hermano Lorenzo No sé, no sé qué me pasa Pero siempre Empiezo a hablar de Manuel Lorenzo Y eso sé Me empiezo a recordar los cantos que a mí le gustaba El ex borracho El otro canto que le gustaba mucho a Manuel Lorenzo